Hola, soy David Llopis de Maresmeyar y hoy os presento un piso para alquilar en el barrio de La Marina en Barcelona, en la calle Fonería, justamente delante de la Plaza de la Marina. Vamos a verlo. Pues vamos a ver la vivienda, accedemos desde El Rellano, lo primero que nos encontramos es una amplia zona de recibidor y entonces giramos así a la izquierda. Ya nos encontramos con el pasillo que nos lleva directamente al comedor y a la izquierda vamos viendo diferentes dependencias. Bueno, lo primero que nos encontramos es una habitación individual. Como podéis ver, el piso se ha reformado íntegramente, se ha puesto parquet, está todo recién pintado, todos los puntos de luz en funcionamiento, un piso para entrar a vivir en perfecto estado. La segunda pieza que nos encontramos es la cocina, una cocina independiente, equipada con horno y con encimera, con campana extractora. Aquí también tenemos la caldera del agua caliente, una zona de despensa y la zona de lavadero. Vamos a echar otro vistazo así para que veáis un poquito, armarios superiores, inferiores y giramos y seguimos nuestro recorrido. Aquí en medio del pasillo nos encontramos una cosa muy importante que es un gran armario, con altillo, vamos a abrirlo para que veáis un armario para guardarropa, anexa, utensilios, lo que necesitéis, despensa. Y ahora ya nos encontramos con el baño, ¿vale? El baño es un baño de tres piezas, con váter, con una ducha con mampara y con el lavamanos, ¿vale? Tiene una ventanita que comunica con el lavadero. Ay, perdón, cuatro piezas, el bidet que me lo dejaba detrás de la puerta. Un baño de cuatro piezas, ¿eh? Vale, seguimos. Y llegamos a la zona de día, ¿vale? A ver, aquí tenemos el salón, ¿vale? Un salón comedor rectangular que tiene acceso a una terraza que está cubierta, que está enfocada y que tiene vistas a la plaza de la marina. Muy agradable, mucha luz, muy buena orientación. ¿Vale? Como podéis ver, la ubicación es excelente. Pues aquí tenemos esta terracita que está cubierta, con lo cual la podemos utilizar tanto como terraza, como un espacio de estudio, de teletrabajo, lo que necesitéis, ¿vale? Y entonces tenemos el comedor y, aparte, dos estancias más, ¿vale? Que las podéis utilizar dependiendo de las necesidades, como habitaciones, como salas de estar, como queráis. Esta es la segunda... Ay, perdona. Esta es la otra sala de estar, aparte del comedor, que evidentemente puede ser la habitación. Tienen sus persianas, su carpintería de aluminio, todos los puntos de luz, como decía, funcionando perfectamente. Y para acabar, esta otra habitación. O el uso que le queráis dar. Como habéis visto, es un piso que se ha reformado, se ha pintado, se ha puesto parquet, está todo impecable para entrar a vivir, con tres habitaciones, salón, terracita cubierta, su cocina más galería y baño completo de cuatro piezas. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta o cualquier aclaración, ya sabéis que todo el equipo de Márez Millar está para ayudaros. Hasta pronto, gracias. Adiós. 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 Adiós.